¡Eso! Gracias. Hola mis amigos y hermanos en la fe. Dios les bendiga en abundancia. Gracias de verdad por estar con nosotros en esta entrega de este su espacio Miradas de Fe. Yo como siempre dándole gracias a Papá Dios que permite este reencuentro que tenemos semana tras semana. Padre, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. También esperando que nuestros amigos que nos siguen siempre en este programa estén bien, sabiendo que estamos en el mes de septiembre, el mes dedicado a la Biblia. Eso es importante. Ya hemos repetido en muchas ocasiones que un católico ignorante es un futuro protestante. Por eso es importantísimo el conocimiento de la Biblia. Ya en otros programas hemos comentado acerca de la importancia de la Biblia y la importancia también en la vida de cada cristiano. No solamente como un libro para conocer cosas, como si fuera un libro de historia. Es algo realmente existencial. Dios se hace presente a través de su palabra y a través de ella nos da también las enseñanzas que necesitamos para llevar una vida cristiana. Así es, padre. Pasamos a saludar como siempre a nuestro acostumbrado a la teleaudiencia, a nuestros hermanos de las diferentes parroquias. No la voy a mencionar a cada uno, pero ellos saben quiénes son. Y también a nuestros hermanos que nos siguen por Inmaculada TV. Hoy vamos a propósito del mes de la Biblia, pues nos corresponde hablar sobre el evangelio de Marcos y de Mateo. Así es que pongan atención, busquen dónde anotar, porque como todos los temas, siento que este también tiene mucha importancia, como todo, ¿verdad? Porque hay que aprender. Pero antes de nosotros empezar, como siempre, la acostumbrada bendición, me gustaría también que reflexionemos. Y esto me llegó, este pensamiento, cuando venía conduciendo. Y me preguntaba y me cuestionaba, ¿seremos nosotros canal de bendición para otras personas o canal de maldición? Vamos a quedarnos con esa reflexión antes de empezar a la oración. Y es bueno que tú también te cuestiones, ¿qué hago yo por los demás? ¿Soy lámpara para los demás? ¿Soy bendición para los demás? ¿O al contrario? ¿Soy pie de tropiezo? Gracias. Entonces vamos a iniciar con una oración, poniendo este programa en manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, porque nos concedes la gracia de estar en la iglesia, porque nos regalas el don del Espíritu Santo. Porque tu palabra, el Verbo Eterno, se ha hecho carne y ha puesto su morada entre nosotros, para que esta palabra también se haga vida en nuestras vidas. Que podamos transmitir a los demás lo que gratis hemos recibido. Y que este programa de hoy sea para provecho de nuestra fe. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pero antes, vamos a hacer el recuento. Vamos, claro, hay que recordar un poquito lo que pasó en el programa anterior. Hablamos de la castidad. Ah, Padre, su gancho le encanta. Ya eso pasó hace un tiempo, ¿eh? La castidad, la virginidad, el celibato. Hablamos acerca del celibato sacerdotal, sobre todo. Y de ahí, unas pincelitas, también dimos, unas pinceladas, perdón, sobre lo que era la castidad, el celibato, la virginidad. Así es. Como en el Evangelio ya el Señor nos habla acerca de esto, de que es un eunuco para el reino de los cielos. Recuerden que dijimos que había tres tipos de eunucos, según el Evangelio de Mateo, nos dice el Señor. Hay unos que nacen, otros que se hacen por los hombres y otros que se hacen por el reino de los cielos. Entonces decíamos que los que consagran su vida al Señor se hacen por el reino de los cielos. Que no necesariamente el que es célibe es casto. Y hablábamos de la diferencia. Hablábamos de que el celibato es una cosa y la castidad es otra. ¿Por qué? Porque el celibato conlleva en sí una renuncia a la sexualidad por el reino de los cielos. Mientras que la persona que vive en castidad, también se puede vivir en castidad siendo una persona casada. ¿Por qué? Dice el apóstol San Pablo, que es bueno dar tiempo para dedicarse a la oración. Pero esos tiempos no deben ser tampoco indefinidos. Porque también ahí se puede meter un engaño del demonio. Entonces si usted tiene vocación para el matrimonio, usted sabe, como dice el mismo apóstol San Pablo, que tiene que agradar a su mujer o a su marido. A propósito, padre, conozco parejas que han durado, bueno, conozco una que tiene cinco años. Entonces, como usted dice, también se puede entrar el maligno. Claro, entonces siempre una cosa como esta, siempre es bueno tener una guía espiritual también, alguien que les ayude. Porque, como dice el apóstol San Pablo, vuelvo y repito, son tiempos para dedicarse a la oración, pero no que son tiempos indefinidos. Porque, yo decía, el que tiene la vocación para el matrimonio es una vocación. El que tiene la vocación para la vida religiosa sacerdotal es una vocación distinta. Al que se consagra por entero al Señor, que no es casado, renuncia a un matrimonio, a tener una familia, pues vive esto como una renuncia a las cosas temporales para ser presente ya aquí en la tierra, el reino de los cielos. Entonces yo, mi cuerpo, que tiene una sexualidad, decía Jesús, en el cielo serán como ángeles. ¿Qué significa esto de serán como ángeles? Que seremos como los ángeles que son asexuados, no necesitan sexo. Mantendremos nuestra sexualidad porque es parte de nuestra identidad. Yo seguiré siendo hombre, la mujer seguirá siendo mujer, pero ya no habrá necesidad de la procreación, de tener una unión conyugal, porque ya Dios será todo en todo. No hará falta tener una mujer o tener un esposo. Entonces aquí en la tierra ya, el Señor, aquellos que les pide la entrega total, yo estaba hablando la semana pasada acerca de la Carta a los Corintios de Cribes San Pablo, donde él dice, el que quiere entregar su vida por entero al Señor, que se quede como yo. O sea, que no se case, para que pueda agradar por entero al Señor. Porque el casado tiene que ocuparse del Señor y también de las cosas del mundo, de su mujer o de su esposo. Entonces, el que no está casado, el que entrega su vida por entero al Señor, no tiene esas preocupaciones. Y yo siempre estoy preguntando, padre, ¿y usted cómo lo ve? Eso que una persona dure tanto tiempo en recogimiento, sin tener ningún, ejercer lo que es el acto conyugal, con su esposa. ¿Cómo usted ve eso? O sea, ¿por qué entonces hubiera sido mejor que sea padre? Exacto. Porque, mira, hay situaciones diversas. Una cosa es que yo viva la castidad conyugal, porque hay una situación, por ejemplo, de enfermedad. Imagina tú, la esposa se enfermó, no podemos tener... Ah, es otra cosa, claro. Exactamente. Ya es una cosa de rigor. Otra cosa es que yo diga, mira, ya yo quiero mantenerme célibe, no me interesa ya la sexualidad. Entonces, eso es un peligro. Es un peligro... No, y cómo la cogerá, perdón, y cómo lo toma la compañera también. La otra persona, exactamente. Por eso, San Pablo dice que sea de mutuo acuerdo. Exacto. Entonces, también hay personas que dicen que se ponen de mutuo acuerdo para vivir castamente, pero hay que ver cuál es realmente el motivo. Muchas veces uno puede decir, bueno, que son muy espirituales. Bueno, pero la sexualidad es algo santo que Dios ha puesto también en la humanidad. O sea, el sexo no es un pecado cuando se hace según Dios. Exacto. Si no, entonces no existiría el matrimonio, el matrimonio no sería un sacramento. Entonces, la sexualidad es algo santo, pero viviéndola según el Señor. Por eso existe una moral cristiana y una moral sexual católica que es importante que también la puedan estudiar para que vean lo que es lícito y lo que no es lícito dentro del matrimonio. Porque hay personas que piensan que como ya nos casamos, podemos hacer todo lo que nos venga a la cabeza y tampoco se trata de eso. He escuchado mucho esa frase. Exacto. ¿No quiere complacer a tu marido para que no se vaya para la calle? Entonces, no es así. Hay una moral que nosotros debemos también ceñirnos porque ahí se puede meter el demonio y destruir el matrimonio. Entonces, cosificar la sexualidad. No podemos hacer de la sexualidad una cosa. Son simplemente algo que me causa un placer. La sexualidad va más allá. Por eso el matrimonio tiene un carácter unitivo, une a las personas, hay un amor conyugal y también procreativo. Por eso van de la mano, tanto lo procreativo como la unión en el matrimonio. Entonces, cuando una persona piensa que teniendo la relación conyugal con su esposo, están casados por la iglesia, todo, recuerden que eso no es nada pecaminoso. Lo pecaminoso es cómo usted lo realice. Ahí sí que puede entrar el pecado. Pero como tal, la sexualidad dentro del matrimonio no es pecado. Por eso es importantísimo tener en cuenta esto. No podemos dejarnos llevar por una inspiración que tuvo una emoción. No, no. Hay que ver las cosas con tranquilidad, sopesar las cosas, como decía. Se vuelven aberraciones. Exactamente. Entonces, con el caso de los sacerdotes, de los religiosos, que ya sí tienen, digamos, una promesa de vivir en castidad. Una castidad que no simplemente es una castidad corporal. ¿Por qué? Dice el Señor, cuando tú miras a una mujer, refiriéndose al hombre, con deseos, ya has cometido pecado con ella en tu corazón. O sea, que esta castidad debe ser en el cuerpo, pero también en el corazón, en la mente. Por eso, cuando vienen esos pensamientos, muchas veces sensuales, entonces uno tiene también que ponerle un fareno. ¿Por qué? Si le das larga a esos pensamientos, entonces... ¿Se puede materializar? No, y no simplemente se puede materializar, sino que ya también se convierte en pecado. Por eso existe el pecado de pensamiento. Ahora, cuando me viene el pensamiento, o de repente hay una mirada, y yo corto a tiempo, no dejo que se desarrolle, entonces ese pecado no se llega a concretar, porque yo rápidamente lo rechacé. Porque siempre van a venir las tentaciones. O sea, no estamos exentos de tentaciones. Hay algo muy bonito, padre, dentro de la iglesia también, que es a nosotras las mujeres, que por una u otra razón ya uno se haya separado o sea viuda, puede entonces entrar en la vida consagrada. Exacto. O sea, no es necesario ser virgen, sino casta. Exactamente. Ahí podemos ver también esa diferencia. Exacto. Porque justamente, ¿qué te exige la iglesia en este sentido? Si enviudaste o se fue tu esposo, se divorció de ti, te abandonó, lo que sea, entonces esta persona, si no tiene una responsabilidad directa con los hijos, porque los hijos ya son adultos, o sea, no dependen de ti, entonces existe la posibilidad, si tú sientes la vocación, de acercarte al obispo, a una congregación religiosa, para ver si realmente tú puedes pertenecer y hacerte religioso o religiosa en este sentido. Excelente. Bueno, fuimos en el primer tiempo con el resumen de la semana pasada, pero ya sí, cuando entramos... Ahora vamos al Evangelio de San Mateo. Exacto, al Evangelio de San Mateo. Ustedes no se muevan. Seguimos. Gracias por permanecer con nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia y de inmediato comenzamos con el Evangelio de San Mateo. Eso. Pero antes de entrar inmediatamente al Evangelio de San Mateo, vamos a hacer un poco un preámbulo. Recuerden que... Bueno, sí, por el mes de la Biblia. Exactamente, estamos en el mes de la Biblia, entonces tenemos cuatro evangelios. En la Biblia tenemos cuatro evangelios que muchos dicen, pero yo escuché que hay, qué sé yo, el Evangelio secreto de la Virgen María, por ejemplo, o el Evangelio de Santiago. Bien, esos famosos evangelios, fuera de estos cuatro que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se llaman evangelios apócrifos. Son evangelios que circularon durante el primer tiempo de la era cristiana, pero que después la iglesia ya en el año 390, 92, si mal no recuerdo, ya fija lo que se llama el canon de la Biblia, donde la iglesia recopila los libros que entiende a la luz del Espíritu Santo, que realmente son los libros inspirados por Dios y que tienen lo necesario para ayudarnos en la fe. No quiere decir que el otro no tenga nada que ver con ayudarnos en la fe, no, pero estos tienen lo esencial. Entonces, la iglesia fija el canon, entonces fija en este canon de la Biblia los cuatro evangelios. Entonces, entre los cuatro evangelios tenemos los llamados evangelios sinópticos. Son sinópticos porque tienen pasajes, digamos, paralelos, o sea, narran cosas muy parecidas. Y tenemos luego el evangelio de San Juan, que es un evangelio distinto a los otros tres, porque ya es un evangelio con más profundidad teológica, que tiene muchos más discursos, y entonces cada uno de los evangelios también se distingue por unas figuras. Y como lo enfoque también. Y como se enfoque. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, el evangelio de Mateo, que está representado por la figura del hombre. Esta figura, podemos verla ya en el Antiguo Testamento, dice que apareció una figura que tenía cuatro caras, era como un carruaje de fuego, con cuatro caras, y cada uno de estos seres poseía cuatro caras en cuatro puntos cardinales. O sea, estaban norte, sur, este y oeste, cada uno con cuatro caras, y tenía ruedas que también iban a todos los puntos cardinales, y tenían alas. Entonces, en el evangelio de Mateo se representa por el hombre. ¿Por qué? Porque el evangelio de Mateo presenta a Jesús comenzando con la genealogía. La genealogía de Jesús. O sea, ¿de dónde viene Jesús? Y comienza desde Adán hasta Jesús. Para hacer todo un esquema, para decir que este realmente es el Mesías esperado, que el pueblo judío creía que iba a venir. Luego, el evangelio de Marcos está representado, San Marcos, por el león. ¿Por qué? Porque el león era representante de la tribu de Judá. Recuerden que de las últimas tribus que quedaron, ya digamos, en los territorios de Palestina, eran Judá e Israel, se había dividido el reino. Y entonces, Judá era la tribu a la que se le había hecho la promesa que iba a nacer de la tribu de Judá, uno que sentaría sobre el trono de David y reinaría para siempre. Entonces, ¿por qué se representa el evangelio con el león, el evangelio de San Marcos? Porque el evangelio de San Marcos comienza en el desierto de Judá. ¿Qué pasó en el desierto de Judá? Aparece Juan Bautista, llamando a la conversión. Luego tenemos el evangelio de San Lucas, que está representado por el toro. ¿Por qué por el toro? Porque el evangelio de San Lucas inicia en el templo de Jerusalén, donde aparece Zacarías, que está a la hora del incienso, donde el ángel le anuncia que iba a ser padre de Juan el Bautista. Entonces, exactamente, el toro era uno de los animales que se sacrificaban en el templo. Recuerden que en el templo se sacrificaba un ganado mayor o una res menor, que podía ser o un cordero o una vaca o toro o becerro, como lo quieran. Sí, pero perdón, écheme un chimpar atrás. Entonces, el león, ¿se empezó cuando el evangelio con Juan el Bautista, en el bautismo? Por el desierto de Judá. Por el desierto de Judá. Exacto. Y entonces, ya Lucas decía, es con el toro, por el sacrificio que se hacía de los animales en el templo. Porque él comienza el evangelio justamente en el templo. Y luego, el evangelio de San Juan es representado por el águila. ¿Por qué se representa por el águila? Porque se dice que el águila vuela muy alto y tiene una visión muy profunda. O sea, que de una altura bien pronunciada puede divisar un animal pequeñito en la tierra. Entonces, también se dice que el evangelio de Juan nos presenta la forma como Dios nos ve. O sea, así como el águila ve desde lo alto, ve todo lo que hay en el entorno, así también Dios nos ve a nosotros. Porque nosotros estamos limitados al entorno. Yo veo aquí a Yaqui, veo las paredes, el camarógrafo. Pero no veo más allá lo que está sucediendo, por ejemplo, en la calle. Sin embargo, el águila, como está tan alto, tiene una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo a su alrededor. Por eso es que yo soy águilucha, señores. Pero mira qué raro. Entonces, los otros tres evangelios están representados por animales. No, no, Mateo está representado por el hombre. Pero precisamente, los tres por animales, excepto Mateo. Y Mateo por el hombre, justamente por la genealogía de Jesús. La genealogía, sí, porque es bien larga. Entonces, el evangelio de Mateo, ¿a quién está dirigido el evangelio de Mateo? Recuerden que también cada uno de los evangelistas tiene un público distinto al que quiere llegar. Mateo escribe sobre todo para los judíos. Los judíos, por eso vamos a ver en el evangelio de Mateo, cómo él hace énfasis en las cosas que habían sido ya anunciadas en el Antiguo Testamento. Y cómo estas cosas anunciadas en el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Por eso inicia con lo de la genealogía. Recuerden que la promesa se inicia desde Abraham. Cuando Abraham, digo, con Adán. Con Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, que fueron expulsados del paraíso, Dios no lo abandonó. O sea, ya hasta aquí llegaron, sino que también él hizo una promesa. Una promesa de que iba a venir un Salvador, un Redentor. Y de hecho dice de la mujer que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, esta promesa se cumple en Jesucristo. Hasta ahí está trabajando Mateo para que los judíos entiendan que este era el Mesías esperado. Ahora sucedía algo importante. Que los judíos esperaban un Mesías rey, un Mesías político. Entonces, viene Jesús. Todavía hay algunos judíos que lo siguen esperando. No, no, exactamente. No, algunos no. Los judíos en sí esperan todavía el Mesías. Para ellos no ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Jesús, viene un Jesús que es un hombre humilde, que viene predicando el perdón, la reconciliación, que viene hablando más que del reino terrenal, del reino de los cielos, pues a ellos no le cuadra. No le cuadra porque están esperando a uno que venga con poder. Esperaban, así como el rey David fue el rey que mantuvo, digamos, el reino unificado. David ganó tantas batallas, dio tanta gloria al pueblo de Israel, así ellos también esperan el Mesías. Entonces, por eso este Mesías tiene que venir con poder para aplastar a los enemigos. En este caso, ellos vivían en un ambiente donde estaban siendo gobernados por el imperio romano. O sea, tendría alguien que venir para liberarlos de los romanos. Sin embargo, este Jesucristo es distinto a lo que ellos esperaban. Mientras que Mateo, entonces, lo que hace es abrirle un poco la mente a los judíos de que realmente este Mesías era el que había sido profetizado por parte de Dios desde antiguo. Entonces, Mateo presenta como una, vamos a decir, esta genealogía, sí, pero representa como un itinerario en la vida de Jesús para hacer presente esta profecía que se cumple en este Mesías esperado. Entonces, ¿qué hace Mateo? Mateo nos relata, por ejemplo, el inicio de este Mesías, que es con los antecesores, exactamente, sus orígenes. Pero después nos viene a hablar acerca de cómo va a ser este nacimiento de Jesús. Exacto. Recuerden que para los judíos el Mesías tenía que venir de Belén, que era el pueblo de David, porque era un descendiente de David. Pero ellos conocen a este Jesús que dicen ser el Mesías. Este es uno que viene de Nazaret. O sea, no, de Nazaret no puede ser el Mesías, tiene que ser de Belén. Pero ellos no sabían que Jesús se crió en Nazaret, pero había nacido en Belén, porque tuvieron que emigrar sus padres desde Nazaret hasta Belén para empadronarse en el censo. De allí donde nace Jesús en Belén y luego vuelve ya hasta Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Que les dice, mira, este Jesús que nosotros decimos que es el Mesías, no es Nazareno directamente. O sea, él clarifica esa acción. Porque dice, oye, de Nazaret puede salir algo bueno, dirá en un momento Felipe, en Atanael. Entonces, ¿qué dice Mateo? Jesús nació en Belén por esta circunstancia. Entonces, describe cuáles fueron las circunstancias que llevaron a María y a José a ir a Belén para que ella tuviera allí a su niño. Lo otro es que hay una profecía, la profecía de Isaías que dice que Dios iba a dar una señal. ¿Y cuál iba a ser esa señal? Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Y de eso se trata mucho Mateo, como especificar cada profecía. Exactamente, justamente porque los hebreos, los judíos, ¿cuál es la Biblia que ellos usan? El Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, que nosotros defendemos tanto, exactamente, se cumple en este Jesús que es el Mesías. Eso es lo que está diciendo, en definitiva, Mateo. O sea, nos abre ese panorama en el ambiente en que se desarrolla el Evangelio para mostrar la veracidad de Jesús como Mesías esperado de Israel. Y a nosotros mismos aclarar ese punto. Exactamente. Mira, si tú no sabes de dónde viene eso, eso fue el profeta Isaías que dijo tal cosa. Exactamente. Señores, interesantísimo. Ustedes no se muevan, que continuamos de inmediato. Recordándoles a todos ustedes que estamos en el mes de la Biblia, y es por eso que hemos querido traer esto a colación, hablar de los Evangelios. Estamos hoy tratando lo que es Mateo y también Marcos, para aquellos que acaban de sintonizar. Marcos sí da tiempo a hacerlo en este programa, si no lo dejamos para el próximo. Por lo visto, no, Mateo. Él es así de especial, señores, Fabián. Porque después tú me quieres poner el acelerador y no hay que hacer las cosas. Señores, está dando programa. Oye. Entonces, estamos viendo el Evangelio de Mateo. De Mateo, exacto. Entonces, hago un paréntesis. Estamos ya en el contenido de Mateo, pero vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién era Mateo? Porque estamos hablando del Evangelio de Mateo y no hemos hablado de quién era Mateo. Él, él, ah, no, porque no era el mismo, era el evangelista. Este Mateo, recuerden que son cuatro evangelios. Sí. Y de los cuatro, hay dos evangelistas que conocieron a Jesús directamente. Pero hay dos que no. Entonces, tenemos... ¿Y Lucas no lo conoció? No. Exacto. Ni Lucas, ni Marcos. Pero Mateo y Juan, sí. Entonces, vamos a explicar... El mismo cobrador de impuestos. Exactamente. ¿En serio? Entonces, en serio. No me demonte ese santo. Mateo es el mismo que también se refiere a él como Levi, que era un publicano, un cobrador de impuestos, que estaba sentado a la mesa cobrando impuestos y Jesús le llama. Ven y sígueme. Y él deja la mesa de los impuestos y sigue a Jesús. Sí, y después estaba dando el tanto por ciento, por uno. O sea, dándole... No, ese era saqueo. Ah, ese saqueo. Ese era saqueo, sí. Entonces, Mateo conoce directamente a Jesús. Entonces, hay una discusión muchas veces. ¿Cuál fue el primero de los evangelios que se escribió? Porque no necesariamente el orden cronológico que tienen en la Biblia fue el orden en que se escribieron. Exacto. Entonces, hay una discusión que dice que el primero de los evangelios fue Mateo. Dice que hubo un Mateo escrito en arameo y después se hizo la traducción al griego. Hay otros que dicen, no, fue San Marcos. Casi todos coinciden con que fue San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos es el que tiene como las cosas más condensadas. Ya lo vamos a explicar cuando tratemos el evangelio de San Marcos. Y donde se ven como las cosas que en el lenguaje que usa, de los hechos que habla, como que se ve que este puede ser el más antiguo. El más empírico para nosotros. O sea, los que estudian la Sagrada Escritura son expertos, saben escudriñar por qué la razón de las cosas. Exacto. Pero se dice también que hay una fuente de la que tomaron los demás, muchos le llaman la fuente Q, que es como decir, se escribieron algunas cosas. Saben que en principio había, se escribían pergaminos, pero muchas de las cosas que se escribieron se vivieron al principio de forma oral. O sea, lo que nosotros conocemos hoy como evangelios o como la Sagrada Escritura en total, excluyendo, excluyendo sobre todo las cartas, las epístolas, casi todo fue primero de forma oral. Por eso el apóstol San Pablo dirá en un momento, yo les transmito lo que a mi vez es recibido, cuando habla acerca de la Eucaristía, pero resulta que cuando San Pablo escribe esto, todavía no existían los evangelios. Porque las cartas paulinas, creo que también las cartas de los apóstoles, muchas de ellas se escribieron antes de que se escribieran los evangelios. Los evangelios comienzan a escribirse, se dice más o menos una fecha, después del año 30, año 40, de la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Por la forma como fueron redactados, entonces. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que primero está la tradición oral. Por eso muchas veces se equivocan muchas personas, sobre todo los protestantes, diciendo que la tradición no cuenta, que lo que cuenta es lo que está escrito en la Biblia. Pero sucede que lo que está escrito en la Biblia primero fue tradición oral y luego se puso por escrito. Recuerden, Cristo murió, resucitó, envió el Espíritu Santo y 40 o 30 años después es que comienzan a escribirse los evangelios. Y ya cuando se forma la Biblia como tal, estamos hablando del año 300 y tanto. Y todos los que recorrieron porque los que estuvieron vivos, que pudieron conocer a Jesús, pasaron muchísimas. De eso se trataba también, de que una referencia para fijar el canon es justamente que haya testigos. Entonces, lo que escribió, por ejemplo, el evangelista San Juan, ¿por qué se toma como bueno y válido muchas de las cosas? Porque hay uno que me está apoyando, que estuvo allí presente, que fue San Juan, el último de los apóstoles que murió. Y es el último de los evangelios que se escribe también. Bien, entonces San Juan puede decir, mira, lo que dice Mateo, lo que dice Marco, lo que dice Lucas, es cierto. ¿Por qué? Porque él fue testigo de eso. Y de hecho, lo que hace entonces es que hace un evangelio mucho más elaborado, como ya estos tres tocaron prácticamente los mismos temas, yo voy a tocar también temas que ellos no tocaron. Pero avalando que lo que ellos dicen es cierto. O sea, que es probable que entonces San Juan conociera a Lucas. Claro, claro. Ah, pese a que se dice que Lucas fue el último que escribió. Sí, no tengo el dato específico del año en que murió San Juan, no me acuerdo perfectamente. Pero fue el último también que murió. Sí, sí, fue el último. De hecho, murió anciano. Él murió anciano, entonces eso quiere decir que él conoció a los otros evangelistas. Y fue el único que murió normal. Murió normal, pero de hecho fue martirizado, aunque no murió mártir, pero también fue martirizado. Bueno, entonces volvamos al caso de Mateo. Entonces decíamos, Mateo, ¿quién es? Es aquel publicano que Cristo llamó estando en la mesa de los impuestos. Y decíamos que Mateo escribe para los judíos. El ambiente donde se desarrolla este evangelio es el ambiente judío. Entonces decíamos, él toma el Antiguo Testamento y a la luz del Antiguo Testamento quiere demostrar que Jesús es el Mesías que habían profetizado ya anteriormente en las escrituras. Entonces, ¿qué hace Mateo? Decíamos, refiere la genealogía para hacer la referencia de que ese Jesús es realmente el Mesías enviado por Dios que era el descendiente de David. Luego presenta que nació en Belén. Otra de las pruebas que dicen que es el descendiente de David que esperaban. Luego, nació de una virgen para corroborar que se cumple la escritura que dice de la señal. La virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. De hecho, cuando él hace el relato de la Anunciación, dice, le pondrán por nombre Jesús. Algunos dirán, bueno, pero Jesús no es en Manuel que se había profetizado. Entonces recuerden, Manuel es el Dios con nosotros y Jesús es Dios salva o salvador. Entonces, ese Dios con nosotros es el que nos salva. De hecho, el nombre no lo pone José ni María, no se lo inventan ellos. Viene directamente dado por Dios. Por eso, en un momento, en un programa, yo también decía que a Jesús nadie lo podía nombrar porque Jesús es Dios. Y a Dios no se le nombra. Porque si yo nombro algo es porque yo tengo poder sobre lo nombrado. Por eso el nombre viene directamente del cielo, del Padre. Por eso, decimos, Dios no tiene nombre. Él se presenta como Yahvé. ¿Y qué es lo que significa Yahvé? El que es. Yo soy el que soy. Porque Dios no tiene nombre. ¿Y Jesús sería como una traducción en el español? Jesús, Jesús, la palabra Jesús en español, que la conocemos, en hebreo sería Joshua o Yeshua. Hay algunas discusiones. Yeshua. O sea, hay algunas discusiones ahí cómo sería realmente el pronunciamiento. Pero el significado sería Dios salva o salvador. Entonces, ¿qué pasa? Mateo presenta también la visita de los reyes magos. ¿Y por qué presenta la visita de los reyes magos Mateo? Porque Mateo está haciendo referencia de que Jesús es el Mesías esperado por los judíos. Pero esa salvación no es solamente para los judíos, sino que alcanza a todas las naciones. O sea, no somos nosotros los únicos privilegiados. Es que Dios ha querido tener misericordia con el mundo entero. Y por eso los reyes magos, que es lo que representan, todas las naciones de la tierra. Entonces, Mateo... Habla de la matanza. Habla de la matanza de los niños inocentes, que también ya era una profecía. Ajá. Un grito se siente en Ramás, un llanto, un lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no puede ser consolada porque ya no existen. ¿Quién es Raquel? Que ya había profetizado el profeta ya en el Antiguo Testamento. Entonces, recuerden que Raquel es, por decir una palabra, la madre de Israel. ¿Por qué es la madre de Israel? Porque Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac tuvieron a Esaú y a Jacob. De Jacob, entonces, ¿qué viene? Nace Judá. De Jacob vienen todas las tribus. Recuerden que son doce las tribus. Pero recuerden que hay una mujer que es una mujer que es la que da el paso a estas descendencias, que es Raquel. Que era la que más quería. Exactamente. Pero, ¿qué pasó? Cuando dice, es un llanto y un lamento grande, Raquel que llora por sus hijos porque ya no existen. O sea, Raquel se murió hace muchísimo tiempo. A Raquel no le tocó ver la matanza de sus hijos. Pero esa profecía se viene ahora hasta el tiempo de Jesús porque los hijos, ¿cuáles son? Los hijos de Israel, inocentes, que murieron a manos de Herodes. Y entonces Raquel se presenta como si fuera la madre de todos los hijos de Israel. Hay algo, padre, que no me queda claro, que me gustaría que aclarara, como siempre. Y es que, por ejemplo, de Adán y Eva, nacieron Caín y Abel. Pero tuvieron otro hijo más luego. Es que la referencia a Caín y Abel no significa que solamente tuvieron dos hijos. Para el escritor sagrado lo que le interesa es puntualizar algo específico. Ya. Caín y Abel, ¿qué es lo que significan? Para el escritor sagrado significa el hijo que es el hijo fiel. Fiel. Y Caín es el hijo, por decirle una palabra, malvado en el sentido de que le entró la envidia, se dejó engañar. Mientras uno permanece fiel a Dios, el otro es infiel. Entonces después viene todo lo que es la generación después de Adán. Le pregunto, ¿por qué casi siempre empiezan con Abraham? Porque Abraham es el nuevo pueblo. O sea, una cosa es Adán, que es el primer hombre. Exacto. Es la humanidad. Y Abraham es la nueva humanidad. ¿Por qué? Porque es el que Dios escoge. Adán falló. Ahora tenemos a Abraham, que es el fiel. Es el padre de la fe. Por eso es que hay que preguntar. Claro. Abraham es el padre de la carne, del hombre carnal, de lo que somos nosotros en general. Pero Abraham es el padre del hombre de la fe, el hombre fiel. Eso es lo que quiere presentar realmente el escritor sagrado. Ven, ven ustedes. Sigan anotando que aquí esto está interesantísimo. Cada día, como yo digo, siempre aprendemos algo nuevo conjuntamente. Ustedes no se muevan, que de inmediato regresamos. Ay, señores, gracias, gracias por la fidelidad de seguir con nosotros. Ya culminando casi este espacio. Vamos a continuar entonces con el evangelio de Mateo, padre. Eso entonces. Señora, que es el programa. Ustedes creen que es mentira. Decimos, decimos, que Mateo está explicándole a los judíos que Jesús es el Mesías esperado. Entonces llegamos hasta el tema de la genealogía de Jesús, la concepción virginal, el nacimiento en Belén. También luego vemos, por ejemplo, como Mateo también nos habla acerca de, tú ponías el tema, de la matanza de los niños inocentes. Así hacíamos referencia de que esta profecía que se había hecho de Raquel se cumplía realmente en Jesucristo cuando mataron a los niños inocentes. Mateo también nos refiere la huida de Jesús a Egipto. Recuerden que Dios había dicho, también en el Antiguo Testamento me lo hace referencia, de Egipto llamé a mi hijo. Y claro, en el Antiguo Testamento lo que se piensa es, bueno, de Egipto llamé a mi hijo significa que llamó al pueblo que estaba en la esclavitud de Egipto. Pero ahora Mateo hace referencia de que este pueblo realmente es hijo de Dios, pero aquí tenemos el verdadero hijo de Dios engendrado por el Padre, que también es llamado de Egipto. Recuerden que en la figura de Jesús se da todo el proceso que se ha dado en el pueblo de Israel. O sea, las tentaciones en el desierto, la salida de Egipto, todo el proceso que vive el pueblo para que Dios los reciba ya, digamos, con la redención. Es como diciendo, ustedes fallaron, pero yo que soy parte de ustedes, me hice parte de ustedes, entonces yo voy a dar al Señor lo que realmente le esperaba de ustedes. Por eso en Jesucristo se cumple la ley y los profetas, que es uno de los temas también que presenta el Evangelio de Mateo. En él se cumple la ley y los profetas. Entonces, dice que... Mateo nos habla de Juan también. Sí, claro, hace la referencia porque Juan el Bautista, recuerden que va a ser el precursor del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús es llevado por María y por José a Egipto porque Herodes quería matarlo. Y después de un tiempo, entonces Dios envía al ángel que le anuncia a José de que pueden regresar porque ya Herodes había muerto. Entonces, ahí se cumple la escritura que dice, de Egipto llamé a mi hijo. El Evangelio de Mateo también nos presenta algo que le dará siempre muchas vueltas, que es muy importante para Mateo, que es el anuncio del reino de los cielos. Lo presenta reino de los cielos. Fíjense ustedes que no dice reino de Dios. Reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo se cuida tanto, está en un ambiente judío, de tener como esta familiaridad con este Dios que para los judíos es un Dios trascendente que ni siquiera se puede mencionar su nombre. Entonces, dice reino de los cielos en vez de decir reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Mateo nos dice cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino de Dios. No es este reino que ellos esperaban, un reino aquí en la tierra con un rey que le gobernase a semejanza del rey David, con un imperio, con un gran ejército, a la fuerza, con guerras. No, no, no. Él nos dice, el reino de los cielos es, y comienza a hacer comparaciones. Es como una red que se arroja en el mar, se seca llena de peces, se toman los buenos, se tiran los malos. El reino de los cielos es como un escriba que saca lo bueno y saca lo malo. Entonces, el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que siendo tan pequeño se hace un arbusto y los pájaros anidan su rama. Entonces, comienza a hacer esas comparaciones del reino de los cielos. Está diciendo, señores, es el reino de los cielos que ustedes esperaban. No es como lo han pensado ustedes, es como lo trae Jesús. Es un reino de paz, de justicia y de amor que se da en la sencillez, no en la opulencia. Por eso presenta a este Jesús que es un Mesías que viene pobre, humilde, que cabalga en un asno, que entra a Jerusalén no con un ejército, sino que lo reciben con palma en las manos. Entonces, Mateo está presentando que en Jesús se hace ya presente el reino de los cielos. ¿Y cómo debemos nosotros pensar este reino de los cielos? Porque ellos querían este reino aquí en la tierra de una forma como son los reinos terrestres. Y de igual forma, Padre, narra la vida desde el nacimiento, de la matanza, como usted también dijo, y de dónde proviene que se le llame Nazareno. Exacto. Se le llama Nazareno justamente porque él vive en Nazaret, pero nació en Belén. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús siempre se presenta como esta figura que no hace mucho bulto, no ese fanfarronereo que ellos estaban esperando. Entonces, ¿qué pasó? Que también Mateo recalca muchísimo el tema de las parábolas. ¿Por qué les hablas a ellos en parábolas? Porque también tiene que cumplirse la Escritura. Que teniendo ojos no ven, oídos si no oyen, Dios les cerró el corazón. ¿Por qué? Porque era un pueblo obstinado. Entonces, por eso Jesús en el Evangelio de Mateo habla tanto en parábolas. Para que también se vea que la Escritura se cumple en Jesús. Eso que se había anunciado desde antiguo. Y les recuerda que tienen un corazón endurecido. A ustedes, que son la pequeña comunidad de los discípulos, ya Jesús a ellos le habla abiertamente. Porque son aquellos que podemos considerar como el resto de Israel. Entre la multitud hay algunos que le llamarán los teólogos, le llamarán los anahuín, que eran los pobres de Yahvé. Aquella gente que esperaba este reino realmente como lo trajo Jesucristo. No en la pomposidad, sino en la humildad. Más que una cosa material, una cosa más bien espiritual. Ya cuando un día, espero nos toque ver el libro del Apocalipsis. Vamos a ver cómo ya en el Apocalipsis sí se nos narra de que este reino se implanta ya definitivamente. Pero con una nueva tierra y un nuevo cielo. Que es donde ya no existen armas, no existe guerra. Como que hay que pasar muchas cosas. Estamos casi viviendo el Apocalipsis. Ya. Pero me pongo a pensar que hay que vivir mucho. El Apocalipsis lo que narra, narra cosas pasadas, cosas presentes y cosas futuras. Las tres. O sea, el Apocalipsis ni se ha cumplido, pero en parte se cumple y se está cumpliendo. Pero faltan muchas cosas todavía. Por eso le digo. Entonces, volvamos otra vez al Evangelio de Mateo. Exacto. Mateo nos presenta también a la iglesia como la nueva comunidad que Dios se ha elegido. Estaba el pueblo de Israel que no reciben, los judíos no reciben al Mesías enviado. Entonces, Dios escoge un nuevo pueblo que serán los cristianos. Como yo decía anteriormente, no es un Dios solamente para los judíos, sino que es para todos los pueblos. Entonces, en esta comunidad presenta Mateo la llamada de los doce. Dice que eligió a doce y los nombró apóstoles. Y entre estos doce, entonces pone también a uno como cabeza, que es Pedro. Pedro, yo estoy un poco preocupado porque he hablado mucho y todavía no he leído un solo texto. No, pero ya preocupadísimo. Porque usted supo que no es para hoy, ¿verdad? Pero, para concluir el programa, quería leer un texto acerca de esta nueva comunidad que Dios se ha elegido y que ha puesto como cabeza a uno en específico, que es a Pedro. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, que es un evangelio que nos habla acerca de esta promesa que Dios ha hecho, de esta fe de Pedro. Dice, en el capítulo 16, versículo 13, según San Mateo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús les replicó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No quería terminar. Es la latinoamericana, Padre. Esta es la Biblia latinoamericana. Porque en otra menciona incluso el apellido, Barjona. Sí, es que no es, o sea, yo me voy a poner como si fuera yo el traductor. Dice, Jesús dijo, Simón, hijo de Jonás. Si yo digo Simón, hijo de Jonás, es lo mismo que diga Simón Barqueba, o Barjonás, o Bar Juan. Porque la palabra Bar significa hijo de, por eso Bartimeo, Bar Tolomé. Barrabás, el Bar hace referencia a hijo de. Entonces está diciendo hijo de Jonás o hijo de Juan, también se traducen algunos. Entonces, ¿por qué quería terminar con esto el programa? No quería que se me pase sin hacer por lo menos uno de los textos. Porque Mateo presenta acá a la nueva comunidad que se ha elegido el Señor. Antes era una comunidad guiada por Moisés, que fue el que liberó a través de Dios, liberó el Señor al pueblo a través de Moisés. Ahora se va Moisés, se queda... ¿Juan? No, se queda Josué. Después de Josué vienen los jueces, después de los jueces vienen los reyes, después viene la profecía, los sacerdotes, los escribas. Y ahora, ¿quién está? Está Pedro. Que en Pedro se da el sacerdocio y se da la profecía. Porque Pedro va a ser el apóstol que llevará adelante a toda la comunidad apostólica. Él va a ser la piedra en la que Cristo va a fundar aquí su iglesia. Cristo es la piedra angular, pero Pedro es la piedra en la que él va a edificar su iglesia con piedras vivas, como dice el apóstol San Pablo. Y nuestro Papa, representante de Pedro. Exacto, es sucesor de Pedro. Y nosotros, parte de los apóstoles. Exacto. Los obispos, dice, son sucesores de los apóstoles. Y nosotros somos estas piedras vivas que edifican la iglesia conjuntamente con ellos. Señor, el tiempo pasó, mira, pero corriendo de una vez. Cuando la cosa está interesante, así se va. Una pequeña bendición como siempre. Y gracias a todos ustedes. Sigan con nuestra programación. Dentro de pronto tenemos Tene Maratón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Vemos, gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.